De vuelta aquí en Escuela Abierta y espero que hayan prestado mucha atención a las efemérides que les estamos presentando ya hace varias semanas durante el programa Escuela Abierta de Derrama Magisterial porque a Derrama le interesa que todos aprendamos un poquito más acerca no solamente de nuestro país y de la educación de nuestro país sino también acerca de aquellas personalidades en el Perú y en el mundo que han aportado a la cultura de la humanidad. Así que cada domingo como lo venimos haciendo ya desde hace algunas semanas les estamos presentando entre bloque y bloque algunas efemérides importantes que consideramos importantes y la idea que se nos ocurrió es que a través de estas efemérides que compartimos con ustedes pues poder ir regalando algunos de los tomos de la colección esta inédita de derrama magisterial que se llama Pensamiento Educativo y de la cual si ustedes nos siguen programa a programa deben haber ya escuchado hablar pero para quienes se enganchan recién les contamos que esta colección Pensamiento Educativo Peruana es una colección de 15 tomos que abarcan toda la historia de la educación en el Perú desde la época de los incas hasta nuestra época actual contemporánea. Cada tomo tiene un tema por época y ha sido trabajado por algún investigador, un especialista renombrado, muy reputado de nuestro país así que está hecho con las mejores mentes que tenemos actualmente en nuestra patria y que han podido volcar sus investigaciones y una cosa muy importante también acerca de estos tomos es que tienen textos originales de las épocas que se están tratando es decir, hay el análisis de la época, qué aportes se hizo en educación y quiénes hicieron esos aportes en educación en tales y cuales épocas como les digo, desde la época de los incas hasta nuestra época actual pero además en cada tomo también hay los textos originales de estos aportes que se hicieron en cada una de estas épocas y la otra cosa que ha sido muy alabada no solamente por la calidad de los investigadores que han hecho estos tomos sino también por la calidad en sí de la edición pero también se puede adquirir una a una es decir, no es necesario tener toda la plata junta y ir y comprar los 15 tomos uno puede ir y comprar uno a uno los tomos que más les va interesando a mí dicho ese paso me regalaron por mi cumpleaños uno de los que más me ha gustado de las personas que hemos entrevistado aquí que es el del aporte de las mujeres en la educación en el Perú pero así cada uno puede ir adquiriendo uno a uno los tomos que más le interesan así que todo este prólogo para contarles que cuando ustedes escuchan estas efemérides y ponen en nuestra cuenta de Facebook por lo menos uno o más de las personas que nosotros hemos nombrado en las efemérides ustedes se pueden llevar uno de estos libros de la colección y tenemos aquí en cabina pues a una feliz ganadora que además creo que nos escribió a todos los nombres que habíamos puesto en las efemérides le damos la bienvenida y los aplausos del caso a Elena Ivón Guerrero muchas gracias Elena por estar aquí muy contenta de conocerla señorita Claudia estoy muy muy agradecida tanto a usted y a la producción del programa por poder obtener este tomo que sé que me va a servir mucho y sobre todo compartirlo con mis colegas te iba a preguntar, eres docente así es profesora, ¿dónde enseñas? ¿a qué grado enseñas? ¿qué curso? en la institución educativa 2067 Leóncio Prado, Zapayal, Puente Piedra estoy en el área de comunicación e inglés ya y bueno pues ¿a qué año, a qué escolares, de qué edades enseñan? estoy con tercero, cuarto y quinto de secundaria uy, uy, uy hay que tener mucho manejo y mucha paciencia y buen humor así es y justamente creo que la historia, ¿no? que es la recopilación de todo lo que es la educación peruana nos va a ayudar mucho en poder solucionar en forma más asertiva, ¿no? los problemas que siempre se están presentando qué bueno, qué bueno y Elena, que nos sigas, escuchas desde siempre no tienes que decir que sí, Adila, ¿verdad? sí, yo escucho desde que dos colegas, ¿no? Rosalinda Vivanco del Pino y el profesor Agip Apolinar en una conversación me comentaron que ellos escuchaban entonces para mí pues fue un punto de inicio, ¿no? porque desde que empecé a escucharlo no lo dejé y cuando empezaron a dar las efímeres mucho más contenta porque gracias a eso podemos elaborar nuestro calendario cívico escolar que nos ayuda no solamente a recordar a los personajes que han dado tanto sacrificio, esfuerzo, ¿no? y hay que reconocerlos Exacto Bueno, te hago entrega entonces oficialmente Elena Ivón Guerrero de este tomo 10 de la colección Pensamiento Educativo Peruano se llama Nueva Escuela para una Nueva Nación y comprende el periodo de 1919 a 1932 y esta es una investigación hecha por Osmar González Muchas gracias señorita Claudia Gracias Muchísimo para darle su beso y nosotros le agradecemos más bien a Elena por seguir escuchándonos y por ser una de esas maestras con vocación, ¿no? de enseñanza y de formación a nuestros alumnos un saludo desde aquí entonces a la institución educativa 267 Leóncio Prado Puente Piedra Así es y a nuestro querido director el magíster Silver Montenegro Clavo Ya, ya tienen un tomo de la colección ahora que el director se ponga con los otros 14 Así es Muchas gracias Gracias a ti y bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos aquí en Escuela Abierta este programa de rama magisterial que como saben trata de los temas de educación pública y privada primaria y secundaria todos los domingos a las 9 de la mañana aquí a través de Exitosa Muchísimas gracias hasta el próximo domingo Música 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 Música